Mire, no se sabe si esto es una señal política, no se sabe si esto es un mensaje encriptado, no se sabe si esto es un movimiento de ajedrez en la sucesión presidencial, pero hay algo que sí es y sí se sabe. Una de las más claras evidencias de la impunidad y el descaro en este gobierno. En cualquier gobierno tantito decente, solo tantito decente, si el hermano del presidente es puesto en evidencia en video recibiendo dinero clandestinamente, lo menos que pasa es que ese hermano no vuelve a aparecer en público. Pero en el México de López Obrador, no. En el México de López Obrador, el hermano incómodo, el de los videoescándalos, opera políticamente, figura en redes sociales tan campante, da sus opiniones y anuncia quién es su favorito. Tío López Obrador haciendo política es un descaro. Un descaro que seguramente tiene feliz a una de las corcholatas. A Claudia Sheinbaum, desde luego.